Nicaragua que va a los Juegos Olímpicos y buscará cómo conseguir la mejor actuación. No hay chance de medalla, no hay chance de conseguir un resultado importante, pero sí para romper nuestro propio récord. Creo que los muchachos lo pueden hacer y pueden conseguir romper nuestro propio récord en los Juegos Olímpicos. Adelante, Oscar, desde La Jarra, buenos días, Más Deporte, Canal 23. Y los puede ver, por supuesto, también a través de el Facebook. Ya estamos listos. Un saludo para Gerardo Capel, que los matearon como locos el fin de semana. Oscar, buenos días. Buenos días, Ramón Macliss. Buenos días a nuestros amigos televidentes de Canal 23, Canal de Noticias de Nicaragua y, por supuesto, en todas nuestras plataformas virtuales. Bueno, una delegación de siete atletas viajaron hacia París. Y Sayana Marenko y el nadador Gerald Hernández son los que van a aportar la bandera de Nicaragua en lo que es el desfile de los Juegos Olímpicos allá en Francia. Los siete atletas que viajaron están entre ellos. Candelaria Rezano, que lidera la delegación con el surf. También estará por ahí María Alejandra Carmona Blas en atletismo en una prueba de 100 metros. Videlia González en remo. Mariel López Pavón, también en tiro deportivo. Y Sayana Marenko estará por ahí. Yeral Hernández y María Victoria Schutmeyer, que son las nadadoras. Estos son los siete atletas nicaragüenses que viajaron con un sueño de mejorar su marca o igualar su marca. Ahí estamos viendo imágenes a Nancy Lodring, que fue la portadora de la bandera en los Juegos Olímpicos de la edición anterior. ¿Qué esperamos de Nicaragua? Bueno, que por lo menos tengan una actuación decente. No se espera de ninguna manera ninguna medalla. Pero sí se merecen viajar porque han hecho un esfuerzo titánico durante toda una temporada para prepararse y clasificarse e ir a París. No estoy de acuerdo con muchos críticos, haters, de que solo llegan a pasear. No, hay que ver, hay que entrar en las entrañas de estos atletas que se han sacrificado, que han dejado mucha alegría, reuniones familiares. Es un sacrificio total para que él... Yo creo que lo que es el mérito, al trabajo, al sacrificio de estos siete atletas. Así que Isayana Amarenko será la portadora de la bandera. Estará desfilando al lado de Gerald Hernández, el nadador. Esto es en cuanto a los Juegos Olímpicos. Ya inició los Juegos Olímpicos en varias disciplinas deportivas. Va a ser recordado, ya los expertos están criticando la organización, pésima organización. Hay mucho robo de las diferentes delegaciones que ya están en París. Se han metido a robar a la vía olímpica. Cuando van a entrenar los atletas han sido objeto de mucho robo y se ha perdido demasiado. Y esto conlleva... Ah, bueno, y ayer colapsó la línea de trenes que después te lleva hasta donde se están realizando los Juegos Olímpicos. Colapsó ayer. Se está hackeando todo tipo de las estructuras deportivas. Y esto habla de la poca seguridad. De la poca seguridad que se está dando en los Juegos Olímpicos. Y va a ser recordado en París como la peor sede de la historia que organiza los Juegos Olímpicos, sin duda alguna. ¿Quién es el favorito para ganar los Juegos? Estados Unidos, China, Oscar. Rusia, no le veo tanto por la situación que ellos tienen. Lógicamente no van a participar bajo la bandera rusa, pero van a ser contendientes. Pero sí, Estados Unidos, China la lucha por ganar los Juegos. En basquetbol, Estados Unidos es la gran noticia. Creo que el basquetbol es el deporte que la gente más sigue. La gente más quiere ver porque llegan con lo mejor de lo mejor, Oscar. En el fútbol, la FIFA, como no quiere otra Copa del Mundo en los Juegos Olímpicos, te dice, te doy jugadores sub-23 con dos mayores muertos. Eso evita que el torneo de fútbol sea el más visto. Ahí está el calendario de los Juegos Olímpicos. Por supuesto, en basquetbol, Estados Unidos la gran figura. Pero hay que ver muy de cerca Alemania, lo que puede hacer España, lo que puede hacer la propia sede o país sede, Francia. Y Sudán del Sur, que ha sorprendido, Oscar. En un partido lo perdieron por un punto de fogueo. Lo perdió contra Estados Unidos, pero también esto no asusta. Esos son partidos amistosos, partidos de fogueo. Es cierto que Estados Unidos da paliza a cualquier selección del mundo en el basquetbol, pero este fue un partido meramente ya transitorio y si se vuelven a enfrentar no va a ser la misma historia. Yo estoy seguro que no va a ser la misma historia de Sudán del Sur, que asustó un poco, hizo sudar a los jugadores de Estados Unidos. ¿Quiénes han sido los más apetecidos de las delegaciones que han llegado a París? Por supuesto, lo que es el Dream Team 2, ¿verdad? De Estados Unidos, el baloncesto. Y están horribles las comparaciones con el Dream Team, que fue el número uno allá en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, ¿verdad? Que llegó el Dream Team original, que arrasó, que dio paliza, que le pegó distancias de 50 puntos a todos los equipos que se enfrentó. Este Dream Team 2 no se parece al Dream Team original de Barcelona de 1992. Así que los más asediados han sido los jugadores de los baloncesto de Estados Unidos. Ahí, más que a otro atleta importante, ya se dio la primera gran incertidumbre en el partido de Argentina contra Marruecos. Los marroquíes iban ganando 2 a 0, viene Argentina, anotó un gol, después empató, supuestamente empató a dos goles, se metieron al campo, al terreno de juego, los fanáticos marroquíes, los seguidores marroquíes, dilató 40 minutos para volver a seguir el partido, y se terminó entre comillas 2 a 2, entre comillas. Y después se fueron al VAR, había una posición adelantada, Marruecos gana 2 a 1, pero ahí está la gran trifulca, la incertidumbre, qué va a hacer si hay castigos, hay suspensiones, que si el partido terminó finalmente 2 a 2, hay protestas de parte de la FIFA, bueno, de Argentina hacia la FIFA, y hacia el comité organizador de París. Esa ha sido la primer gran mancha, el gran asterisco que se está dando allá en París. Por supuesto que lo que hay es la protesta de miles y miles de inmigrantes que están llegando a Francia, y eso está poniendo color hormiga a la realización de estos Juegos Olímpicos allá en París. Definitivamente, Oscar. Bueno, en surf creo que podemos tener la mejor actuación de Nicaragua en los Juegos Olímpicos, tomando en cuenta que esta muchacha ha sido de lo mejor en surf a nivel internacional, y por supuesto se espera. Nicaragua va a estar en los Juegos en judo, tiro, atletismo, remo, surf y natación. Por mucho tiempo no estamos en boxeo, Oscar. Hay que ver qué pasa con el boxeo. Yo estaba esperando que me diera eso, que señalara eso. Desde hace mucho tiempo... ¿Qué pasa con Feni Boxa? No hay proyectos, no hay planificación en el boxeo. La Copa Alexis Arguello no ha producido nada o no está trabajando bien. No se está trabajando bien, no se está proyectando nada, no se está organizando nada. Lamentablemente, como Nicaragua, ya ha sido... No somos la potencia mundial del boxeo, pero siempre llevábamos constantemente en los Juegos Olímpicos dos, tres boxeadores. Ahora nada. Entonces, ¿qué significa? Que no se está trabajando en la base, no se está trabajando realmente en cómo mejorar el boxeo amateur. No se está organizando nada. No hay un proyecto A, ni B, ni C, ni D. Aquí es, organicemos lo que es la Copa Alexis Arguello y para recrear, para que tenga ahí participación, acción. Los boxeadores, nada más. No esperemos otra cosa más que eso. Mira, mirar lo de Candelaria Rosario. Hay que estar pendiente de ello. Es un deporte no tradicional para la mayoría de los nicaragüenses, ajeno, pero para la gente de San Juan del Sur, la gente de Cochomil, la gente de las playas, sí están pendientes porque la conocen. Se llama Candelaria Rosario. Lideró, o es líder, o lidera la delegación nicaragüense en surf, pero hizo palmaré. Bronze para Nicaragua en el Mundial Juvenil de Surf en 2023 y quedó entre las 15 mejores del Mundial de Categoría Senior, siendo juvenil todavía. Ella puede sorprender, Oscar. Es lo que yo veo más cerca de poder pelear una medalla. Ojalá que tenga las mejores olas, que pueda lucirse y que pueda hacer un gran trabajo. Ella va a meter en tabla corta. Correcto. Va a meter en tabla corta, lo mismo que estás diciendo vos. Hay gente que quiere saber qué es lo más cerca que hemos estado de una medalla olímpica. El béisbol en Atlanta, creo que lo fue en 94, Oscar. Estábamos chavalitos vos y yo. ¿La de bronce? No, no se ganó bronce. Se peleó en semifinales la de plata y se pudo ir por el oro si se gana el partido y se perdió después la de bronce. Cuando peleamos por la medalla de bronce, porque en Centroamérica han ganado medalla olímpica. Panamá con Irving Saladino. Guatemala. Guatemala en marcha. Creo que Juan Carlos Plata, creo que se llama. No. Correcto, Oscar. No, en marcha. Fue en marcha, sí. En marcha, en marcha. Pero el atleta no me acuerdo. Yo te lo doy. En Costa Rica, las Claudia Paul, Claudia Paul y Silvia Paul. Primero Silvia Paul y después Claudia Paul. Me tocó vivir ese momento en Costa Rica. Fue impresionante, Oscar. Y por supuesto, Nicaragua todavía no saborea. Cuando yo digo que no depende del plato una medalla olímpica, lo digo porque países más pequeños que Nicaragua han ganado medalla olímpica. Lo que pasa cuando no trabajas correctamente, digamos el atletismo. Aquí se tiene que trabajar. En la costa Caribe, Norte y Sur. Pero anda a preguntar si hay pista de tartán allá. No. Anda a preguntar si hay un trabajo continuo allá. No. Anda a preguntar si hay una presencia especial en esa zona. No. Entonces es difícil. Y lamentablemente el béisbol, donde podíamos competir antes, ahora es más duro. También Aldo Fracari no se ha puesto las pilas porque sé de qué quiere. Sacar al béisbol lo saca. Impresionante. Yo digo, no voy a montar béisbol en Francia. No quiero Juegos Olímpicos. No quiero el béisbol en los Juegos Olímpicos de Francia. No. Pero Fracari puede decir, mira, no lo haga porque no tenés sede. Pero yo, hacelo y ponemos de sede Cuba, ponemos de sede Nicaragua, Estados Unidos y los Juegos de Béisbol y el deporte del béisbol no se pierde. Pero bueno, Fracari tiene que ponerse vivo. Vos sabés que la, perdón, que donde va a competir el surf está a 15.000 kilómetros de Francia. No está en Francia. Es una isla que tiene Francia cerca de las Malvinas, cerca de Hawái. Puedes hacer eso en béisbol. También igual. Pero tenés que pelearlo como federación. Pero bueno, ahí están los Juegos Olímpicos. Arranca. Lo que es importante que puedes apostar. O que vas a apostar vos a los Juegos Olímpicos. En Dorado. Que arrasa Estados Unidos y que gana la medalla de oro. Eso es lo que voy a apostar. Te voy a decir algo. Erick Barrondo se llama el primer, bueno, el único guatemalteco a ganar una medalla olímpica que fue medalla de plata, ¿verdad? En 20 kilómetros de marcha atlética. Erick Barrondo. Nicaragua ya tendría su primera medalla en las manos de Michelle Richardson, pero la compitió por Estados Unidos. Hoy la piscina olímpica se llama Michelle Richardson, el complejo de piscina olímpica que tiene Nicaragua. Nicaragua ha estado cerca porque la Silvia Paul se hicieron en Chinandega, Oscar. Ya, la Silvia Paul se hizo en Chinandega, Claudia Paul. Después se vuelve a Costa Rica a final. Claro que sí, es verdad. Pero, bueno, pero estamos hoy, creo muy lejos de ganar una medalla, al menos que Candelaria, la muchacha Candelaria, se me escapa el nombre, Rosario. Candelaria Rosano, perdón. Ella, de la sorpresa, es la única. Yo no veo que en otros deportes tengamos, pero sí para hacer. La muchacha María Alejandra Carmona Blas tiene, corre los 100 metros en atletismo, corre muy bien, tiene el récord nicaragüense, pero es duro, es difícil. Oscar, quiero decirte que... En Remo. En Remo también, vamos a ver si tenemos alguna sorpresa. Es un deporte que ha crecido y ha peleado. Otro ausente de los Juegos Olímpicos, que hemos ido en varias ocasiones, otro deporte ausente, es en las pesas. No, no fuimos en pesas. Pero bueno, siete atletas, Guatemala lleva, creo que son 16, siete en Nicaragua, ocho en Costa Rica y Panamá. Somos el cuarto país con más atletas detrás de El Salvador y Costa Rica y Panamá. Pero bueno, ¡Gracias!